Hola a todos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos a otra review de Tu Cara Me Suena 9. Ayer tuvimos la gala novena. ¿Cuáles son los titulares de esta gala? Pues bien, para mí hubo tres actuaciones memorables y dos de ellas fueron dos grandes imitaciones. Que de eso es de lo que va este programa. Y mi último titular sería El jurado la vuelve a liar con las puntuaciones. Yo sinceramente creo que no puntúan en base a las actuaciones, sino que ya están puntuando intentando subir la nota a los que llevan mala nota y bajársela a los que van bien porque si no, no me lo explico. Voy con mis puntuaciones. Le doy mis cuatro puntos a David Fernández imitando a Pedro Marín. ¿Por qué le doy cuatro puntos? Sinceramente porque era playback. Por mucho que he revisado la actuación es que no escucho la voz de David en ningún momento. Hay muchísimos momentos donde se escucha la voz y ves al micrófono de David aquí, lejísimos de la boca. Es que era playback, no cantó en directo por mucho que pusiera voz en directo. Y me da rabia porque realmente hizo una parodia muy buena porque era una parodia. Es decir, en la actuación original Pedro no entra corriendo en plato como hizo David. Evidentemente no va ningún jurado a molestar, no se suben los sofás, pero sí que tenía esa actitud exagerada, moviéndose muy rápido y en general haciendo una parodia del que era un ídolo de masas en ese momento. Entonces, ese doce de Chenoa lo podía haber entendido si hubiera cantado en directo porque a nivel corporal y como parodia de la actuación original es súper guay y súper buena. Pero lo repito, yo no escucho su voz en directo en ningún momento, entonces me parece injusto con el resto de compañeros y por lo tanto yo le hubiera puesto un cuatro. Entonces para mí todas las notas que recibió son injustas. Los dos ochos de Latri y de Lolita, el siete de Ángel, el seis del público y sobre todo el doce de Chenoa me parecen injustos por la razón que digo. Es que no escucho la voz en directo y todos tienen que cantar en directo. Y me da rabia porque realmente por actitud era una buena actuación y se tendría que haber llevado buena nota, pero yo como percibo playback, lo siento, un cuatro. Cinco puntos a Loles León imitando a Alaska y Dinarama con la canción ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Voy a valorar solo a Loles León porque es la que concursa y no a Jordi Cole que la verdad que lo hizo bastante bien. En esta actuación que la original era playback, Alaska es pura fuerza escénica y con unos movimientos divinos característicos de ella. Entonces yo vi a Loles León realmente con pasión y con ganas de hacerlo bastante bien. Pero se notaba mucho su timbre de voz. Realmente no consiguió poner un tono grave para intentar parecerse al timbre de Alaska. Y además los movimientos no tenían ese toque de divismo y divinos que tienen los movimientos que hace Alaska siempre durante sus actuaciones. A pesar del esfuerzo y la pasión que le puso Loles León porque de verdad se notaba que esta vez lo quería hacer bien creo que no lo consiguió del todo. Y por eso yo la dejo en un cinco. Entonces realmente me parece que recibió unas notas demasiado altas para la actuación que hizo. Quizás quisieron premiar a Jordi Cole, no lo sé. Pero los dos nueves de Latri y de Chenoa, el ocho de Ángel y sobre todo el doce de Lolita no me parecen que se los mereciera. La verdad. Puedo estar más de acuerdo con el siete del público porque realmente se le notó esfuerzo y pasión. Yo sinceramente creo que el jurado la quería premiar porque siempre recibe malas notas. Y ya está. Y por eso le dieron estas notas altas. Le doy un punto más a Eva Soriano por la dificultad de su canción. Por lo tanto, seis puntos a Eva Soriano imitando a Dua Lipa con Levitating. Eva casi siempre falla en la actitud al imitar a los personajes. En este caso estaba imitando a Dua Lipa que es una popstar, es una diva. Y además Dua tiene siempre unos movimientos muy divinos y a la vez muy elegantes al bailar. Sin embargo, los movimientos de Eva al bailar no eran tan divinos. Los saltos que tenía que pegar en Dua Lipa quedan súper divinos y en Eva quedaban muy raros en general. Entonces falló en la actitud, estaba tensa. Es cierto que poco a poco va mejorando y se viene arriba a lo largo de la actuación. Pero es lo que digo, faltaba ese toque de divismo y además la voz realmente esta vez no se parecía al personaje. Entonces la actuación está bien, pero fallaron bastantes cosas. No estoy de acuerdo con el cuatro que recibió. De hecho, no va de Ángel y del público. Sé que el público vota cuando está votando el jurado. Quizás a lo mejor estaban influidos por la votación del jurado. No lo sé, pero no estoy de acuerdo con esos cuatro ni con el cinco de Lolita ni de Latre. Es cierto que no le salió bien, que hubo bastantes fallos porque sinceramente con el playback que hizo David Fernández es que no me parece justo que se llevase esos cuatro. Entonces, como he dicho, le doy un punto más que a Loles León porque he dudado mucho entre Loles y Eva con el cinco y con el seis porque me parece que esta actuación es más difícil porque Eva hizo la coreografía. Aunque estaba un poco forzada, al final hizo coreo. Loles León no tenía coreo, entonces valoro esa dificultad y por eso le doy un punto más a Eva. Siete puntos para Russell imitando a Macaco con la canción Volar. Considero que a nivel interpretativo realmente esta actuación no tenía ninguna dificultad. Entonces toda la dificultad caía en la imitación de la voz. Macaco tiene una voz bastante nasal y además en esta canción en los finales de la palabra Volar y de los O-Os hace un vibrato bastante exagerado. Para que me entendáis, incluso como un vibrato de cabra, ¿vale? Porque es un vibrato muy exagerado. Entonces Russell sí que lo hizo pero de una forma muy sutil. Entonces a mí me faltó ese vibrato exagerado en el final de algunas palabras y quizás más nasalidad en su voz. Entonces, como he dicho, a nivel de interpretación no era complicado y le faltó estas pequeñas cosas en la voz, yo le dejo con un siete que no está nada mal. El público le dio un ocho nota con la que puede estar de acuerdo pero con ese cuatro de Lolita no. Porque ya ha explicado que para mí David Fernández hizo playback. Entonces, sinceramente, nadie se merecía el cuatro salvo él. No estoy de acuerdo con ese cuatro, con los cincos de Ángel y Tchenoa tampoco. Y el seis de Latre, bueno, me parece correcto. En general, ayer, como he dicho, no entendí las notas del jurado. Yo creo que simplemente querían premiar a los que iban mal y bajaron la nota a las personas que siempre han recibido buenas notas porque si no, no lo entiendo. Ocho puntos a los Morancos imitando a Tatiana con No me quiero bañar. Una parodia es una imitación pero exagerándola de tal forma que te haga reír pero sin faltar al respeto al imitado. Y los Morancos son los reyes en eso. Son famosos por esa razón. Pero todavía en tu cara me suena no habían hecho una parodia buena porque sí que han hecho imitaciones buenas pero no una buena parodia. Y yo creo que la de ayer fue una buena parodia porque hay que ser sinceros. No iban a imitar a este personaje. Tatiana tiene una voz potente y con mucho vibrato y era imposible que Jorge pudiera sacar esa voz. Sé que me hubiera gustado que lo hubiera intentado o que hubiera exagerado la voz de Tatiana. Por otra parte, César hizo lo mismo porque imitaba a la niña que sale en el videoclip y puso una voz de niña del exorcista o de té haciendo de mujer. Básicamente, como digo, era una parodia. Y me pareció bastante buena. Entonces yo les he dado un 8. Entonces estoy de acuerdo con ese 10 que recibieron de parte de Lolita pero sinceramente no entiendo el 5 por parte del público porque me pareció una actuación divertida. Sin embargo, le dan un 6 a David que repito que es que parecía playback. A lo mejor me equivoco pero es que lo he revisado mil veces y me parece playback. Y el 4 de Carlos Latre, que eres imitador, que eres actor cómico. No entiendo tu 4, de verdad. Creo que era una actuación para premiarles porque fue la mejor parodia que han hecho hasta el momento. El 6 de Ángel y Chenoa. Bueno, está bien, pero creo que ayer era una gala para darles nota a los morancos. De hecho, yo les noté a ellos con una cara de cabreo cuando recibieron las notas. Realmente no se lo esperaban. Es que digo, fue una buena parodia, la verdad. Pero bueno, ayer las notas. 9 puntos a Nia imitando a Acer con la canción Yeah. Voy a hablar un poco de esa discusión que tuvieron Carlos Latre y Nia. A ver, para empezar, Nia está imitando a Acer, que es un hombre que tiene una voz aguda. Claro, Nia puso una voz aguda pero se notaba que era una voz de mujer. Entonces Carlos Latre le dijo que igual hubiera sido mejor sacar un falsete. Cosa que no entiendo porque Carlos Latre imita voces, entiende de técnica vocal. Un falsete es una voz aguda. O sea, si Nia pone un falsete es que no va a salir la voz más grave. Realmente no entendí eso. La respuesta de Nia me pareció correcta. Pero lo que quería decir es que para mí lo que quizás le faltó a Nia era esa masculinidad. Pero es que Nia es una mujer. Su voz ya no puede sonar más masculina. Puede intentar ponerla más grave pero quizás ese cuerpo, esa fuerza que da los propios tonos graves, aunque sea una voz aguda de un hombre, ya no la puede sacar ella. Y quizás es lo que me faltó también, un poquito a lo mejor de actitud más masculina. Que eso pues quizás a lo mejor ella podía haber sacado un poco más. Pero en cuanto a la voz, ella hizo lo que pudo con su voz. Entonces a mí me pareció correcta. La coreografía también lo hizo bastante bien. Quizás me faltó un poco más de actitud. A pesar de esa discusión, Carlos Latre le dio un 10. Entonces lo que significa que realmente no iba mala si era un consejo que le quiso dar. Y ya está. Aunque yo tampoco lo entiendo mucho ese consejo. Xenoa le dio un 8. Ángel un 9. Y Lolita, como no, siempre en su salsa, pues un 6. Y el público un 9. Creo que son notas bastante correctas. Que la actuación estuvo bien. Que simplemente faltaba ese toque de masculinidad. Entonces estoy de acuerdo con las notas que recibió. Menos con ese 6 de Lolita. Y vamos con las que son para mí las tres mejores actuaciones de la gala. Como he dicho, hubo tres actuaciones que destacaron sobre las demás. Pero dos de ellas creo que llegaban a considerarse buenas imitaciones. O ser unas imitaciones bastante conseguidas o casi perfectas. Por lo tanto, le doy 10 puntos a Agonei. Vamos a ver. Agonei tuvo que imitar a Bon Jovi. Imitar a Bon Jovi no es nada fácil. De hecho, me parece súper difícil. Porque su voz, si tú la escuchas, es súper complicada. Es que tiene de todo. Para empezar, tienes que tener una técnica increíble. Porque si no, te cargas la garganta. De verdad. Porque su voz tiene una mezcla de nasalidad. Raja la voz. La engola. Tiene un montón de técnicas. Una mezcla de muchísimas cosas que me parece de verdad súper, súper, súper complicada. Entonces tenía un reto complicadísimo que hacer. Entonces, finalmente lo que hizo a Agonei fue intentar encontrar un timbre parecido. Engolar su voz y rasgarla en algunos momentos. Intentar hacer giros parecidos. Y en definitiva, intentó hacerlo lo mejor posible para parecerse a él. Cosa que me parece muy difícil parecerse a la voz de Bon Jovi. Creo que fue una buena actuación. Realmente una imitación bastante conseguida. Pero, como digo, yo considero que hubo unas imitaciones que quizás los personajes eran más sencillos de imitar. Pero al final es un concurso de imitaciones. Y creo que las dos artistas que me quedan, que son Lidia y María Peláe, sí que consiguieron parecerse más alimitado. Por eso le doy más nota que a Agonei. Recibió un 12 de Latre, un 9 de Lolita, un 10 de Ángel y un 11 de Chenoa. El público le dio los 12 puntos. Por lo tanto, empató con María y ganó la gala. Así que con sus notas estoy de acuerdo. Ahora voy a pasar a las dos que me quedan. 11 puntos a Lidia imitando la actuación de la Llorona de la película Coco. Como digo, una imitación no solo es el timbre de voz. Que además Lidia empezó con un timbre grave muy parecido al original que escuchamos en la película. Pero sobre todo hay que imitar la esencia de la actuación. Hay que entender qué es lo que te está transmitiendo ese cantante y hacerlo. Ayer Lidia recreó una escena de la película Coco. Fue bastante conseguido a nivel interpretativo. Lo hizo muy bien. Puso un timbre grave. Recreó muy bien la escena. Transmitió muchísimo. Es que fue la segunda mejor actuación de la noche para mí. Y además su compañero Daniel Díges lo hizo muy bien. Y ayudó muchísimo a la actuación. Pero como digo, solo estoy valorando a Lidia. Creo que Lidia merecía más nota. Recibió un 11 de ángel, que es la misma nota que le doy yo. Un 10 del público. Maravilloso. Pero los 7 que recibió del resto del jurado me parecen pocos. Me parecen pocos porque realmente su interpretación fue muy buena. Nos trasladó a la película. Además la caracterización ayudaba muchísimo. Creo que es una de las mejores imitaciones que llevamos a lo largo de esta edición. Y una de las mejores actuaciones. Y merecía más nota. Así de claro. Y por último, mis 12 puntos a María Pelae. Que empató en puntos con Agonei. Pero finalmente él ganó la gala porque recibió el 12 del público. María recibió más votos por parte del jurado. Pero el público le dio el 12 a Agonei y el 11 a ella. Y por lo tanto empataron en puntos. Y como el voto del público prevalece, ganó Agonei. Por esa razón, a mí no me molesta que María no ganase la gala. Porque realmente empató en puntos con Agonei. Lo que significa que se reconoció la magnífica imitación que hizo. María puso un timbre de voz que recordaba bastante al de Vanessa Martín. En muchísimos momentos recordaba a Vanessa Martín. También, como digo, imitan a cantantes. Entonces tienen que transmitir la canción. María emocionó. Transmitió con la canción. Esta es una actuación. La actuación que estaba imitando era una actuación de Vanessa Martín en el Wissing Center de Madrid. Entonces puso a todo el plató en pie. Como pasa con esa actuación de Vanessa Martín en el estadio. Emocionó. Realmente hizo lo que tenía que hacer. Actuó de tal forma que te recordaba en muchísimos momentos a Vanessa Martín. Bordó la canción. Bordó la actuación. Creo que fue la mejor actuación y además imitación de la noche. Como digo, no me molesta que no ganase la gala. Porque realmente empató en puntos con Agonei. Lo que significa que sí que se valoró la grandísima imitación que hizo. Ganó la votación del jurado. Y por el público quedó segunda. Entonces realmente sí se valoró. Entonces quizás para próximas ediciones yo creo que deberían quitar esa norma de deshacer los empates. Y que si empatan en una primera posición dos personas o tres. Pues yo creo que deberían ganar todas las personas que han empatado en la primera posición. Luego entiendo que quieran deshacer el resto de empates para las puntuaciones. Porque realmente sería más justo. Pero bueno, como he dicho, la imitación de María Pelae fue una pasada. Y una actuación que seguramente voy a volver a ver. Y ya está. Esa es mi opinión de la gala de ayer. No sé qué opináis vosotros. ¿Estáis de acuerdo con la victoria de Agonei? ¿O sin embargo queríais que ganase otra persona? ¿Estáis de acuerdo con las votaciones del jurado? Por favor, decidme qué opináis. Muchas gracias por ver mis reviews. Y nos vemos en la siguiente.